Sí, te escucho, José. Sí, bueno, mira, ahí hay un elemento que me parece que ahí la oposición tomó una decisión correcta porque uno en la vida, uno aprendido ya, mientras más viejo está, que lo mejor es tomar distancia, sobre todo cuando hay situaciones como esta. ¿Por qué? Porque esto no es un triunfo simplemente del rechazo. Eso hubiese sido un 52-48, 47-53. Esto, los números acá, cuando uno desagrega, ya lo vamos a hacer con Mauricio Morales, habla de un verdadero tsunami electoral. O sea, es un tsunami electoral y dicen, bueno, es que, ¿qué tiene que ver el clivaje constitucional con el...? Perdón, seamos honestos, o sea, el gobierno empujó el proceso, que está muy bien, con mucha fuerza desde la narrativa, y además cuando uno hacía una radiografía al proyecto constitucional hoy día, digamos, fallido o rechazado, se encontraba con algunos cuerpos que eran muy parecidos a pasajes del programa de gobierno. Entonces, efectivamente, el gobierno no puede desentenderse de un proceso en el que empujó. Tiene que dejar que esto decante, efectivamente tiene que hacer un ajuste interno grande, no solamente por el... porque, a ver, esto no es solamente un límite para el gobierno. El gobierno viene arrastrando problemas sectoriales hace muchísimos meses. Entonces, este es un buen momento para hacer un ajuste en este segundo tiempo. Y después, que tenga claro qué es lo que quiere conducir, porque el presidente es el que tiene que determinar el camino, básicamente. Después los parlamentarios dirán, sí, no, nos parece, no nos parece. Pero tiene que haber una persona que lidera el proceso, y hoy día es el señor Boric. Ya, y tú dices que ese camino todavía no está claro. Yo creo que, a la luz de los números, a lo mejor un 50... Esto es una opinión muy personal, ¿ah? Si la diferencia hubiese sido de cinco puntos, como decía Cadem, la última encuesta, que... un abrazo a Roberto Eixson, que harto lo humillaron... Perdón, voy a decir políticamente incorrecto. Humillaron a las encuestas, humillaron a la ciudadanía, se burlaron de la clase media. O sea, basta, basta. Crezcan de una vez por todas y dejen de ser millennials. Esto no es un consejo de curso, esto es un país. Entonces, dijeron que las encuestas estaban arregladas, que los medios de comunicación estaban, digamos, intervenidos. O sea, basta. La democracia es eso. Es eso. Ayer fue un acto democrático puro y duro. Y está, ahí está el resultado. Y además, terminemos con esa suerte como de... Como de... No sé. ¿Mesianismo? Ese mesianismo, ¿no? De que yo sé lo que usted necesita o como usted quiere vivir, porque usted vive esclavizado. Pero, ¿qué es eso? Eso es de un clasismo. Eso es de un clasismo. No sé si ustedes lo notan, pero yo sí sé lo que usted quiere. Yo sé cómo usted quiere vivir. Perdón, voy a decir algo muy incómodo. ¿Les sorprende lo que pasó en Santiago o en la región de Valparaíso? A mí no me sorprende. Santiago es un asco. Valparaíso está hediondo. La gente votó también con un clivaje en su vida directa. La gente votó en cómo se ve su barrio, cómo está su casa, cuánto acceso tiene a bienes y servicios a partir de lo que gana. Entonces, uno puede decir, no, es que la gente está votando por la Constitución a 40 años. Ese es un ejercicio que podemos hacer algunos. Pero mucha gente vota con el estómago puesto sobre la mesa, sobre el bolsillo. La seguridad, perdón. Exacto. La seguridad. Yo creo que, de todas maneras, la cifra sorprendió, ¿verdad? En lo amplio. Hola, Mauricio. Ya te estamos viendo en pantalla. Sí, Mauricio. Que coinciden como parte del equipo, eso es bueno. Sí, nada más que también felicitaciones porque ayer fue una jornada maratónica y nos permitiste además entender el análisis, la bajada. Pero volviendo a este posible cambio de gabinete. ¿Qué tiene que ver esto? Una pregunta fácil. ¿Qué tiene que ver este rechazo a la Constitución con que hoy día se esté hablando de un cambio fuerte en el gabinete? Sí. Bueno, lo primero es suscribir a todo lo que acaba de decir José Antonio. ¿Por qué el presidente tiene que hacer el cambio de gabinete? Por varias razones. Primero, por este resultado. Es un resultado tan categórico, tan contundente, que la única respuesta institucional que puede tener un gobierno frente a esta situación es hacer un cambio de gabinete. No un cambio de gabinete maquillado, sino que un cambio de gabinete profundo que en este caso necesariamente va a implicar interior y sexpress como mínimo. Ya, pero ahí te tengo una pregunta. Vamos con las provocaciones. Tú dices, esto no debe ser un cambio cosmético, tiene que ser un cambio muy profundo de gabinete. ¿Eso implica enrocar también a los respectivos ministros? Porque se habla, por ejemplo, de la posibilidad de sacar a Iskia Sittes, ministra, desde el interior y ponerla en la cartera de salud. ¿Tú crees que el cambio debe ser más profundo y aquellas figuras que quedaron fuera quedan fuera del gabinete? Lo que tiene que hacer el presidente ahí es, por ejemplo, en el caso de la ministra Sittes, colocarla donde mejor puede rendir. Lo dijimos acá cuando el presidente estaba conformando su gabinete que la cartera natural de Iskia Sittes era el Ministerio de Salud. Probablemente el cambio vaya en esa dirección. Y en el caso del ministro Jackson, es probable que pase al Ministerio de Desarrollo Social porque es un ministerio que está vacante. Todo esto es especulación, pero de todas maneras el presidente va a tener que hacer un juego que es bastante complejo. Por una parte, modificar el gabinete y por otra parte, dejar contentos a los partidos que conforman su coalición porque siempre un cambio de gabinete supone una modificación en los equilibrios dentro de la coalición dependiendo de quién accede a cada ministerio. Pero esa cuestión es política, perdona, José, esa cuestión es política. Yo quiero que tú, digo, sobrenombramientos políticos, partidos políticos, yo quiero atender lo que comentaba José respecto de la forma de hacer gobierno, de la forma como se ha conducido el gobierno, de cuáles son las prioridades para el gobierno. A mí me impresionó muchísimo que salieran rápidamente a decir que era redundante volver a consultar sobre un plebiscito. Y hoy día, eso cuando la diferencia podía estrecharse, ¿no? O incluso cuando hablábamos de una diferencia de 10 puntos, pero me parece que con este escenario tienes que salir a consultarlo prácticamente todo. Sí, yo, y de hecho ayer lo decíamos, Soledad, para el plebiscito de 2020 se nos pasaron dos papeletas, ¿lo recuerdan? Sí. Apruebo, rechazo, convención constitucional, convención mixta. El resultado fue lapidario, pero tenía nombre y apellido. Octubre, nombre, 2020. Punto. Luego elegimos una convención constitucional en mayo de 2021. Mayo de 2021, punto. Estas dos decisiones, claro, no son jurídicamente vinculantes. Podemos discutir si es que son políticamente vinculantes, pero con un resultado de esta magnitud, claro, yo, por lo menos desde mi perspectiva, haría ese plebiscito constitucional con el fin de que al menos la ciudadanía se pronuncie sobre el nuevo órgano político. Sería democrático, sería decente. Sí. Yo coincido con la Soledad, creo que aquí hay que volver a preguntarlo todo y terminar con los iluminados que se pasean por Twitter y que son muy iluminados, todos estos pastores, redentores que nos van a mostrar el camino, que si ellos saben dónde está el camino, se vayan a una isla en el Pacífico Sur y creen en su propia república, digamos. A mí ya me tienen hasta acá, ¿me entiendes? O sea, hasta acá que me digan cómo la gente tiene que pensar o que ellos tienen el monopolio de las libertades, de la moral. O sea, nadie tiene el monopolio de nada. El único monopolio que usted tiene es un lápiz DIC que puede usar en una cámara secreta y luego echar una urna. La democracia es eso, es un hombre, un voto y ya basta. O sea, ayer algunos cuestionando incluso la obligatoriedad del proceso. ¿Qué quieren, voto censitario? No, váyanse a la cresta, no, perdón que lo digan. Porque hay que ponerles un límite a toda esta chambonería. O sea, cuando dicen las mentiras de la prensa empresarial, vuelvo, me hago cargo porque uno es periodista. Las únicas mentiras acá es que las encuestas están arregladas porque no estaban arregladas. Primero, que había intervención por todas partes, no había ni una intervención. A la gente no le gustó la propuesta. Yo no voy a decir que buena, mala o más o menos, ni tampoco lo que me parece a mí porque eso no es relevante. Lo único relevante aquí es que un 60% de la gente no le gustó lo que pasó. Y con ese dato hay que manejarlo con responsabilidad. Porque yo le diría, por ejemplo, al ex constituyente Stingo, a quien conozco y le tengo aprecio porque trabajamos juntos, ¿quién pone la música ahora? Ah, hay que ser cuidadoso cuando uno abre la boca. Señor Stingo, hay que ser muy cuidadoso. Porque ahora podríamos, algunos podrían decir igual como dijo usted, ¿quién pone la música ahora, Daniel? ¿Cuál mambo vas a bailar? Bueno, ahora podría poner la derecha. No, nadie pone la música. No, nadie la pone. Eso es lo que te quiero decir. Yo le digo que la misma postura en la que estaba él en ese momento, nosotros vamos a ser los que vamos a hacer las grandes reformas. A mí me llamó muchísimo la atención ese comentario en un programa de televisión que dicen que marcó un punto de inflexión. Yo creo que él puso la música que se iba a entonar precisamente, o parte de la música que se iba a entonar en el trabajo de la convención. No digamos todos, porque también hay muchos que trabajaron y que estuvieron allí tratando de aportar lo suyo, pero que finalmente no lograron contrarrestar esta música que ya se...